buenos días buenas tardes gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta que no estoy por aquí hoy que les traigo a presentar la segunda parte de lo que sucedió el día domingo con el cantante Brian Boulay con su banda llamada la de Boulay esto es lo que faltaba como como fue un show más o menos de una hora lo partí en dos partes y esta es la segunda parte y final de lo que fue su presentación creo que fue la segunda tercera presentación que se dedica ahora también al canto así que con unos temas removidos de cumbia así que se lo dejo para que lo disfruten simplemente era para pasar y presentar esta parte del recital acá le dijo mi Instagram por favor si me quieren seguir y que quedesca tanto como el canal tanto como Instagram si le gusta por favor un like un comentario una suscripción en el que nos ayuda en la en la carrera de los diez mil suscriptores así que gente muchas gracias lo dejo con la segunda parte de lo que fue el día domingo de por sí muchas gracias de corazón a todos los que participaron y toda banda cantante y o compositor que quiera trabajar conmigo trabajar con el canal simplemente síganme en Instagram manden un DM y nos pondremos en contacto y organizaremos algo para hacer así que gente besos y brazos nos vemos en el próximo vídeo los dejo con Brian Boulay muchas gracias como siempre al artesanal por abrirme las puertas todos los fines de semana y atenderme como los mejores que son hasta luego gente nos vemos y 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